Hola amigos de Facebook, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Universidad Nacional en Toluca. Me encuentro aquí con Omar Uriel, que acaba de obtener la medalla de plata en los 200 metros planos. Omar, platícales a todos cómo estuvo la carrera. Fue una carrera muy estratégica. Todos íbamos juntitos en la primera vuelta. Sabíamos que se iba a cambiar de ritmo llegando a los últimos 200 metros. Y ahora sí, el que tuviera más punch es el que iba a ganar. Me aferré prácticamente toda la carrera, pero dicen que el caballo que alcanza gana y me pescó. Muy bien. Omar, platícanos, ¿para quién va dedicado este triunfo? Bueno, pues primero que nada hay una persona que estuvo ahí desde el inicio de este proyecto. Que es más que nada desde hace dos años que me cambié de entrenador. Este, me apoyó el entrenador Taddeus Kepka. Este, yo creo que él es la primera persona a la que le hubiera gustado este logro. No el lugar, pero sí la carrera. Este, en general a mi familia, a mis papás, a mi novia, a todos mis amigos que me han apoyado y que día a día me dicen, échale ganas, tú puedes. Oye, ¿y qué mensaje le puedes dar a los alumnos y a toda la comunidad anáhuac que te está viendo en estos momentos y que seguramente están muy orgullosos de ti por esta medalla de plata? Pues, que le echen ganas en todo. Ahorita más, que ya vienen los finales, que le echen muchas ganas. Y que si tienen un objetivo, que luchen por él y pues que sí se puede. Por eso es la anáhuac líderes de acción positiva. Muchísimas gracias, Omar. Y bueno, seguimos aquí en la Universidad Nacional esperando más resultados de nuestros leones. Sí, gracias. Gracias.